Ahora, muchas, ¿cómo creen que se hizo ya? Me siento muy bien. Entonces la semilla que pasa, se van a encerrar, se siembra, el árbol se planta. Entonces vamos a plantar, el árbol ya le quitó la bolsa. ¿Qué más? Entonces ya se puede, ya se puede replantar. Como es este hermoso lugar denominado Cerro de la Galaxia. El hecho de que hoy lo estemos visitando y seamos parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos indica, nos invita y nos exhorta, primeramente, a la reflexión de la importancia que tiene este ecosistema para quienes habitamos esta importante ciudad. Y la otra es que también nos invita a la acción. A seguir cuidando y conservando estos bosques. Por ello hoy, mi estimado Raúl, y a todos nuestros buenos amigos, Rafa Vázquez, a nuestro buen amigo también que nos acompaña, Jesús de Tecnológico, por acompañarnos. Pero sobre todo a mis compañeros de la Secretaría de Medio Ambiente, a los brigadistas, quienes se encuentran aquí y muchos de los ecosistemas que hoy o en este año no se han percibado, es gracias a la labor que ellos hacen. Así que nuestro reconocimiento a nuestros brigadistas del gobierno del estado de Veracruz, que son 70 efectivos que cuidan y en ellos resguardan más allá de 2 millones de hectáreas, 212 municipios. Pero lo mejor aún es que ellos los invitamos para que junto con nosotros tomemos conciencia y hagamos acciones que nos permitan hoy, este día como Dirección General de Desarrollo Forestal y donde yo muchas veces de manera personal y profesional me he visto beneficiado, de Radio Televisión de Veracruz, me invita a retomar esfuerzos y hacer lazos contigo, mi estimado, en representación de nuestra secretaria Mariana Aguilar, pero también por instrucción de aquel hombre y visionario veracruzano, que es el licenciado Miguel Ángel Yunes, a quien nos invita a dar esfuerzos a uno de las líneas de acción más importantes que señala el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018-10, conservación y protección de nuestros ecosistemas. Para Radio Televisión de Veracruz, es un placer darles la bienvenida a esta su casa, concretamente el lugar que nos alberga, que es el Cerro de la Galaxia. Estamos felices de que una institución como la CEDEMA, se hermane con RTV, en una labor que dejó de ser solamente noble, solamente vanguardista y solamente moral, y que hoy día es urgente y es indispensable, me refiero que se haya dedicado, que se esté dedicando al cuidado, a la preservación, la sensibilización y la alfabetización sobre los asuntos ambientales y de la sustentabilidad. Por ese motivo, en un día tan relevante como este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y siguiendo la premisa propuesta por las Naciones Unidas, y para este año al respecto, hoy nos encontramos dos instituciones que nos dedicamos a lo mismo, a conectar a personas con la naturaleza. Conectar a las personas con la naturaleza, que no es solo informar, conectar que significa mover y conmover, llamar a la conciencia, dar voz a los activistas y asociaciones civiles, dar imagen a las grandes acciones comunitarias y a las experiencias de éxito que nos animen y reafirmen en esta causa vital e impostergable. Conectar a las personas con la naturaleza, que es darnos cuenta de que gran parte de la solución no solamente pasa por la información y el cambio de actitud, sino por la equidad, la justicia social y las alternativas de trabajo para aquellos que hoy solo tienen o solo conocen o conocemos el consumo inconsciente, la depredación, el desmonte o el tráfico de especies. Gracias a todos por estar aquí, especialmente a los niños, que son el futuro de México. Y esto refleja el profundo compromiso que el gobernador del Estado, el senador Miguel Ángel Llunes Linares, a través de instituciones como CEDEMA, busca articular a la sociedad con el medio ambiente, favoreciendo así los objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas y la agenda del 2030. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.